A ver caballeros, no hay caballeros, ¿qué pasó? Venga hermano, baile, disfrute, cante A los que están en la parte de arriba también cante ya Buenas tardes ¿Quieres sentir mi poder? Mueve la escurita, mami, carrega Mueve la escurita, vámonos Ese cariño bonito ahí A ver el gerente, ¿dónde está el gerente? Venga por acá, por favor Eso, pero ya, por favor, con plato y todo Los caballeros más alegres, hermanos, los amitos, vamos Para las mujeres en este mes Marquitos, tu mamá Tu dueño, marquita Nunca dejarás de amarte Comprenderás que siempre te he querido Tú llorarás y subirás al saber que me has perdido Tú llorarás y subirás al saber que ya no existo Tú llorarás y subirás al saber que me has perdido Tú llorarás y no existo Al saber que ya no existo A ver los que llorarás y no existo A ver los que lloraron por un amor Aquí atrás, alce la mano ¿Cuántos han llorado por un amor? Solo él Y usted no Cuidado, hermano Si no han llorado, cuidado Dile que dirán de la gente Los que están por allá, a ver los que han llorado por un amor Por acá Yo he llorado por cinco, imagínese Y todavía sigo llorando Así llorando se aprende o no Ahora por cinco, toca firmar Para mí ya no hay consuelo Ni un poquito de cariño Para mí ya no hay consuelo Ni un poquito de cariño Tú llorarás y subirás al saber que me has perdido Tú llorarás y subirás al saber que ya no existo Tú llorarás y subirás al saber que me has perdido Tú llorarás y subirás al saber que ya no existo Tú llorarás y subirás al saber que me has perdido Tú llorarás y subirás al saber que ya no existo Tú llorarás y subirás al saber que me has perdido Tú llorarás y subirás al saber que ya no existo Para mí siempre serás al saber que me has perdido Esa persona especial Amor Bueno, a ver por aquí